En los videos anteriores analizamos el Antiguo y el Nuevo Testamento para entender el verdadero mensaje del cristianismo. Si no los has visto, ahí te dejamos los links en la descripción. Y ahora sí, veamos cómo es que ese mensaje de amor y paz se transformó en la herramienta de tiranos y asesinos. Veamos la historia de la cristiandad. Dos mil años de teléfono descompuesto nos dieron la cristiandad. Y como dijo Soren Kierkegaard, es muy difícil ser cristiano. Nuestro sistema es una cristiandad, y la cristiandad es la contradicción del cristianismo. 66 años después de la muerte de Cristo, los judíos se cansaron de esperar al Mesías y empezaron una revolución, que acabó muy mal para ellos. Jerusalén fue saqueada, el templo destruido, y a los judíos los obligaron a escapar, a vivir en diáspora. Otra vez lo habían perdido todo, pero ahora tenían una nueva historia. Esto obligó a los seguidores de Cristo a tomar una decisión. ¿Seguirían siendo judíos o serían algo más? El cristianismo tenía dos grandes ventajas sobre el judaísmo. Una era que estaba abierta a todo el mundo. Esto significa que... Así es, señoras y señores, estamos hablando de circuncisión. La segunda era que el apóstol Pablo era ciudadano de Roma, lo que le permitió predicar por todo el mundo conocido. Psst, excepto el imperio sasánido. Y cuando hablaba del fin de los tiempos y el reino de Dios en la tierra, lo hacían un imperio romano que ya estaba en camino de desmoronarse. Donde las condiciones de vida empeoraban tan rápidamente que sí parecía el fin de los tiempos. Por todo el imperio surgieron comunas cristianas, unas más pacíficas que otras. Y cuando alcanzaron el 10% de la población romana, el emperador ordenó que se les persiguiera. Estos no eran religiosos normales, eran fanáticos. Cuando un cristiano era llevado a juicio, generalmente le daban elegir. Puedes darle una ofrenda simple al emperador, cualquier cosita, y te dejamos ir. O no le des nada, y te echamos a los leones. Y entre su vida y la fe, la mayoría escogía la fe. Pero vino una guerra civil, una de tantas. En el año 312, en la batalla decisiva, el general Constantino tuvo una visión. Si pintaba las primeras letras del nombre de Cristo en los escudos de sus soldados, dominaría el campo de batalla. Probablemente solo recibió el apoyo de una gran facción cristiana. El punto es que Constantino ganó la batalla, se volvió emperador, y los cristianos obtuvieron libertad de religios en el imperio. La antigua ciudad de Bizancio se transformó en Constantinopla, la primera ciudad cristiana del imperio romano. El emperador se convirtió en la nueva religión, y de pronto el 40% del imperio se había transformado al cristianismo. Pero antes de hacerlo oficial había que hacerlo unos cambios. Tres siglos de cristianismo habían producido sectas que no lograban ponerse de acuerdo, así que el emperador los juntó a todos en el consejo de Nicea, donde decidieron cuáles libros entrarían a la Biblia y cuáles no. Y otra cosita. Ahí decidieron que Cristo era de la misma naturaleza del padre, pero el padre es superior. ¿Y eso qué? Ah, pues que antes Cristo era un judío pobre, un ser humano, igual que nosotros. Ahora era un semidios. Cristo quiso introducir la democracia al reino de los cielos y Constantino se aseguró de que la religión siguiera siendo una monarquía. En el arte bizantino, Cristo es representado como un rey, con una corona de oro. A pesar de que Cristo nunca fue rey, siempre fue pobre, pero la población de Bizancio, acostumbrada a la riqueza, no podía concebir la divinidad sin el oro. El gran logro de la iglesia en Roma fue institucionalizar la culpa, porque la religión que ellos construyeron se trata de seguir los pasos de Cristo, pero ahora él es un semidios. Se convirtió en una religión imposible. Y ahora Dios no estaba en tu interior, sino en un templo. Y ahora no podías hablar directamente con él, sino a través de uno de estos señores. Y todos estos mecanismos de control resultaron tan efectivos que la iglesia sobrevivió al colapso del imperio romano. Psst, occidental. En las provincias romanas, donde antes iba el ejército a cobrar tributo, de pronto dejó de ir, pero también dejaron de ir los ingenieros que le daban mantenimiento a los caminos, a los acueductos. Y poco a poco, la iglesia se hizo de las funciones que antes eran del imperio. No tanto por ambición de poder, sino porque, pues, si no hay acueductos no hay agua. Las tribus y reinos bárbaros de Europa se repartieron las tierras del antiguo imperio romano, pero la iglesia controlaba algo aún más importante. Sus almas. Sus almas inmortales. Y mira, puede que tú creas o no en el alma, pero ellos sí creían, y eso hizo toda la diferencia. Con ayuda de un rey bárbaro, la palabra de Cristo llegó por las buenas y por las malas a otras tribus menos civilizadas. Pero cuando éstas abandonaban a sus dioses guerreros para adoptar el cristianismo, no cambiaban sus costumbres. Sólo las adaptaban un poquito y le daban el nombre de Cristo a lo que antes había sido Thor u Odín. Y sólo así se explica que siglos más tarde, esta religión de amor y paz se haya convertido en un pretexto para viajar a Tierra Santa, a saquear ciudades y matar musulmanes. Pero como dice el lema de Ingsoc, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. La guerra constante contra los musulmanes solidificó la fe de todo el continente. Siglos de poder calcificaron la autoridad de la iglesia, la corrompieron. La Europa medieval se convirtió en una distopía religiosa sacada de la imaginación del más pesimista de los romanos. Tenían a su propia policía del pensamiento y rituales colectivos donde devotos católicos eran torturados hasta la muerte por aún más devotos católicos. Pero con todo esto, el cristianismo seguía siendo una religión menor, rodeada por la hegemonía musulmana que estaba viviendo su era dorada. Pero luego, el Islam triunfó tan duro que perdió. Cuando el Imperio Otomano tomó Constantinopla, de pronto el Mar Negro y los Dardanelos estaban cerrados para Europa. Si querían seguir comerciando con Asia, tendrían que darle la vuelta a todo el continente africano. Ah, pero estos occidentales, fanáticos religiosos, seguidores de un Cristo guerrero pero cínicos tras la reciente peste negra que mató a la mitad de su población, asombrados por las ideas de los sabios de Constantinopla que le darían forma al Renacimiento, ellos tuvieron ideas muy tontas. Pero una de las más tontas fue, oye, ¿y si navegamos derecho por ese océano que parece eterno y le damos la vuelta al mundo? Y en el golpe de suerte más grande de la historia, el cristianismo europeo se encontró con un nuevo continente. Suerte para los europeos, tragedia para los americanos, porque cuando terminaron de ser conquistados por pólvora, gérmenes y acero, tuvieron una probadita del Espíritu Santo, tan poderoso que cuando no construye paraísos, crea infiernos. En 1550, el primer obispo de Bolivia, Domingo de Santo Tomás, escribió en los archivos de Indias, a cuatro años, que para acabar de perderse esta tierra, los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. La boca del infierno era una mina, y el dios de los españoles es el que sacrificaban miles de indios al día, la plata. Y ese fue el dios que quedó después de que el monigote ideológico de los europeos se desvaneciera en el materialismo que nació de la revolución científica, y tras la revolución industrial aprendimos a manufacturar los infiernos más vastos y terribles que el mundo hubiera visto. Y a mediados del siglo pasado por poco y convertimos el mundo entero en un infierno nuclear. Y hoy, que los países ricos viven en paz a costa de los países pobres, tampoco hemos construido el reino de los cielos en la tierra porque nuestro dios sigue siendo el mismo. Como dice Enrique Dussel, aquel que imprimió el dólar se le olvidó ponerle una L, en gold we trust, en el oro. Y antes de que me digan como dijo el rey de Israel que ¡ay déjame Dios no existe! ¿A qué te refieres con Dios? Porque Carl Jung consideraba que aquella virtud que más estimes, consciente o inconscientemente, ese es tu dios. O como escribió en transformaciones y símbolos del líbido, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. ¿Cuál es la religión de mi país? Un país donde casi el 90% se considera católico, pero luego utiliza el nombre de Cristo de pretexto para lastimar a su prójimo. Este país donde un niño de clase media-baja debe improvisar unas rimas desde el fondo de su alma y lo primero que le nace es dinero, 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 dinero. ¿Cuál será el dios de este país? ¡Gran misterio! Bueno, Joseph Campbell escribió que para averiguar en qué cree una sociedad, mira al horizonte. Y basta con un vistazo al paseo de la Reforma, donde una docena de bancos se pelean para ver quién la tiene más grande, para darnos cuenta de que aquí se adora el capital. Y mira, Cristo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No porque fuera comunista, no dijo el dinero, dijo el amor al dinero, esa fe que ha derribado civilizaciones durante miles de años. ¿Por qué? Pues porque el dinero es un medio para un fin. No te lo puedes comer, no te lo puedes tomar, no te lo puedes meter al... Solo sirve para cambiarlo por otras cosas. Algo que te puedas comer, algo que te puedas tomar, algo que puedas comer, ese debería ser tu fin. Lo que obtienes con ese dinero. Pero cuando el dinero se vuelve un fin en sí mismo, volteas de cabeza todo tu sistema de valores. Ahora todo se vuelve un medio, incluso la gente. Cuando la economía sirve a la gente, hay prosperidad. Cuando la gente sirve a la economía, hay esclavos. Pero aunque no lo creas, hasta los banqueros, los sumos pontífices de esta religión de muerte, son seres humanos. Más o menos. Y nadie es el malo para sí mismo. Así que necesitan justificar sus acciones que empobrecen el mundo entero y a quién recurren, al más incomprendido de todos, a Cristo. Como explica David Graeber en su imperdible libro, Deuda, los primeros 5.000 años, en realidad uno podría incluso hablar de una doble teología, uno para los acreedores y uno para los deudores. En lugar de ver la imitación de los poderes divinos, de la creación ex nihilo como arrogancia, era precisamente lo que Dios pretendía. Crear dinero de la nada era un regalo, una bendición, pero para los pobres siempre es diferente. Ahora esos humildes ciudadanos se les enseña a pensar en sí mismos como pecadores, buscando algún tipo de redención puramente individual para tener el derecho a cualquier tipo de relación moral con otros seres humanos. Y solo así se entiende que millones de fundamentalistas cristianos hayan votado por Donald Trump, el menos cristiano de los changos pelones que dicen reinar la tierra. Porque por un lado sus seguidores dicen creer, aunque realmente no creen en la vida, pero sí creen en el capital y esa entrega sus recompensas aquí, en este mundo, en cash, y la única prueba que necesitan del favor de Dios es la riqueza. Solo así se entiende que conforme el capitalismo descubre que ya no necesita de la democracia, el florecimiento del autoritarismo alrededor del mundo se ve acompañado de movimientos fundamentalistas cristianos entre un millón de comillas. Su religión no es el amor al prójimo, sino el amor al dinero. Su teología no es una democracia, es fascismo divino. Debemos volver al origen. Nunca fue más urgente, nunca tanto dependió de tan poco. Y la solución creo que está aquí, en este libro. En serio, ¿por qué crees que estos nómadas cachondos pondrían un poema de amor en medio de un texto religioso? Ah, es porque para ellos el amor es un regalo divino. Y no hablo del romance, el romance mata al amor. Hablo de esta fuerza que nos trasciende y nos deja vulnerables, pero felices. Cuando Virgilio dijo que el amor lo conquista todo, no decía que fuera una fuerza mágica que gana batallas. Él decía que aún los hombres más poderosos son conquistados por su propio corazón. ¿Por qué tendríamos esta profunda vulnerabilidad si no es para colaborar? Para construir algo más grande que nosotros mismos. La solución está ahí mismo, en el cristianismo primitivo. Amar al prójimo y sufrir por sus pecados aunque nos cueste la vida. O como dijo mi segundo barbón favorito, encuentra lo que amas y déjalo que te mata. Esto va en serio, cualquier hippie puede amar a sus amigos. Solo un cristiano pone la otra mejilla. Solo un cristiano perdona 77 veces 7. Solo un cristiano carga la metafórica cruz y decide con gusto recibir el sufrimiento que le ahorra al prójimo. Y para hacer este sacrificio se necesita amor genuino. Y para amar con amor de verdad a tu enemigo se necesita estar un poquito luego. Se necesita la profunda convicción de que no hay un más allá. No hay un plan perfecto. Somos materia viva, intrusos en el reino de la muerte. Somos la solitaria vanguardia de la complejidad que navega a solas en este puntito azul sumergido en un infinito mar de entropía. Y está bien, porque yo soy tú y tú eres yo y no hay nadie más para salvarnos. O bueno, eso decía este señor. Bueno, ese fue el video sobre Cristo. Usted Padre C, qué gusto volver a hablar contigo. Sólo tú puedes ver este mensaje. Vengo a ti porque necesito un favor. Urge otra reforma en la iglesia. ¿Tú sabes por qué? El muchacho que hace estos videos ya no le dedicó más tiempo al tema porque le pareció que era sólo una más de las consecuencias de la erosión de la fe que ocasionó el renacimiento en Europa. Pero en realidad se trata de un momento importantísimo en la historia de la iglesia a nivel mundial. ¿Qué cambió para siempre la forma en la que los europeos concebían la divinidad? Si tan sólo Martín Luterno se hubiera aliado con la aristocracia, si hubiera tenido el valor de defender los levantamientos campesinos que provocó, quizá hoy Occidente viviría en un verdadero cristianismo. Por eso vengo a ti, porque nadie va a escuchar los chistes de este muchacho blasfemo. Tú ya tienes una congregación pequeña, pero que podría servir como punta de lanza para acabar con los vicios del catolicismo y demostrarle al mundo entero cómo se vive el cristianismo real. El mundo te necesita, yo te necesito, no homo. Sin propósito, la humanidad siempre termina esclavizada, en guerra consigo misma. Muéstrales el camino, ayúdalos a entender que todos son yo, y yo soy todos, y no hay nadie más para salvarnos. Así también diles que donen al Patreon de mi gala. que no hay nadie que no hay nadie. Gracias.